Luego que el jueves se anunció el fin del uso de la mascarilla en nuestro país, esta mañana el director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo explicó sobre la nueva disposición que también será acatada en San Martín. Las disposiciones a este respeto de medidas de prevención y promoción sobre el COVID lo pautea y lo rige el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. En algún momento, en la primera ola, programaron el encierro, el distanciamiento, el uso de nuevas mascarillas de carácter obligatorio. Creo que así hemos vivido la primera ola, sobre todo con más fuerza, la segunda también. Pero después del uso de las vacunas, llámese tercera ola y cuarta ola, que al final creo que no lo estamos sintiendo el paso y sobre todo no estamos sufriendo las pérdidas ni la enfermedad de nuestros familiares, ya se van aminorando las medidas restrictivas. En este caso, el uso de las mascarillas, priorizando solamente su uso en los establecimientos de salud, porque entendemos que ahí son los focos donde si hubiese el virus circulando, sería en esos lugares. La norma comienza a regir al día siguiente de su publicación, es decir, desde este viernes, por lo que ahora no es obligatorio el uso de la mascarilla, a excepción de los establecimientos de salud, transporte público y personas enfermas. Siento que parte del día de ayer, la aplicación normalmente de estas normativas son al día siguiente de su publicación. Entonces, entendemos que desde hoy ya están rigiendo eso. ¿Qué debe saber la población con respecto a esa disposición, doctor? Uno, entendamos, si estamos, digamos, aligerando las medidas preventivas promocionales, es porque sentimos que hay una estrategia que está funcionando frente a esta enfermedad, que es el uso de las vacunas. Creo que de una u otra manera, a las buenas y a las malas, muchos nos hemos adherido a la vacuna como un mecanismo de prevención y esto es evidente que los casos son menos graves y en menor cantidad. Y eso también nos lleva a que nosotros ya nos reincorporemos a nuestras labores sociales, económicas, normales, ¿no? Pero entendamos de fondo, ¿por qué está pasando todo esto? Por el uso de las vacunas. Eso quiere decir que es necesario vacunarse. En el fondo, ya esta enfermedad de un tema pandémico vamos a pasar a una endemia. Es decir, este virus va a estar circulando en nuestra localidad, pero no va a ser letal. Dejo en claro que gracias a la vacunación se puede volver paulatinamente a realizar actividades cotidianas sin el uso del tapabocas. Personas que todavía no tienen sus esquemas de vacunación completas se vacunen, ¿no? Y de esa manera también disminuyemos tanto la letalidad como la cantidad de personas por esta enfermedad. Miren, en otros países que han sufrido otro tipo de epidemias, llámese en Asia y en otros países, el uso de la mascarilla antes del COVID y era una costumbre para muchos lugares y para muchas personas y posiblemente va a quedar como una costumbre para nosotros que hemos estado la mascarilla. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, no sé si tú lo percibes, que muchas enfermedades que se transmiten vía oral, digamos, cuando yo estoy hablando acá, no se notan los puntitos de saliva, pero están saliendo de mi boca y posiblemente ni de otra manera la persona que está cercana a mí lo esté recibiendo. Y así es como se transmite la gripe, el resfriado común y otras enfermedades, entre ellas también hasta la tuberculosis. Entonces, si yo no quiero contagiar o no quiero contagiarme, este uso de protección que ya hemos practicado, ya lo hemos usado, puede ser utilizado. Dependerá del ciudadano seguir o no utilizando la mascarilla, teniendo en cuenta que este implemento ayuda a prevenir el contagio de muchas enfermedades.